... Casas de venta, tres cuartos, dos baños, cuatro cuartos, tres baños, casas nuevas para estrenar. Llame a su realtor Sergio Jaramillo y le ayudamos a conseguir el préstamo. Si usted es ciudadano, si usted es residente, si usted no vive en la Florida, le conseguimos el préstamo para que compre su casa. Deje pagar renta. En este momento el préstamo está un 30% menos que la renta. Primero estaba hasta un 100% menos que la renta, un 50%. Bueno, debido a los intereses que han subido, todavía está un 30% menos que la renta. Pero esta es su casa, aquí usted no paga nada. Solamente está pagando su casa y su casa se va a valorizar. Mire, tiene un canal por detrás lo más de bonito. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o 239-440-4104. Nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. Si usted es ciudadano, residente, o si usted no tiene papeles, es indocumentado, o usted es extranjero, también le podemos ayudar a conseguir una casa, dando un anticipo de un 20%. Pero si usted es ciudadano, residente, el anticipo solamente será del 5%. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias. Gracias.